para empezar grabación. Bienvenidos todos a esta sesión, agosto 25, 2015. Muy emocionados, estamos aquí, GCR. Llegó el momento que todos queríamos, acá van a ser nuestra moneda, ya somos una moneda real, ya estamos en el mercado. Bueno, qué emocionante, algo que hemos trabajado duro todos por más de un año. Ya llevamos a cabo, vimos GCR nacer y ahora solo buenas cosas van a venir para todos nosotros con GCR Coin, con el valor del Coin incrementando. Esa es la meta de todo el mundo. Esto literalmente puede ser algo bien emocionante. Los próximos, yo sigo diciendo, los próximos, ahora empieza el trabajo. Un año de ahora, mira lo que hicimos en un año, un año del día de hoy, agosto 25, literalmente vamos a poder estar en una posición increíble, todos los miembros que estamos dentro de GCR. Así que empecemos con GCR. Y pensamos, ¿qué es criptomonedas? Estamos en el mundo de criptomonedas. Criptomonedas es el sistema financiero que la gente posee y controla las monedas. Y una criptomoneda es un sistema de pago. Igualito que un dólar, que un euro, es las monedas del futuro. Porque son electrónicas, ya no vamos a usar papel en el futuro. Yo miro que ahora todo va a ser criptomonedas. No lo controla ningún banco ni Estado. Y eso es algo grande. Es el movimiento masivo que tenemos con criptomonedas. Que la gente está cansada de los gobiernos controlar el dinero, devaluar nuestra moneda. Como ha pasado en Argentina, ha pasado en Alemania en los años pasados, ha pasado en Venezuela, en Brasil. Ha pasado donde las monedas han devaluado. Hoy la gente ha perdido un cuarto, casi tres cuartos de su dinero por la devaluación de su moneda. Así que las criptomonedas tienen un valor real, que es la oferta y demanda de ese dinero. Las transacciones se hacen directamente entre personas. Así que evitamos tener que ir a través de bancos, que nos cobren los cargos por transferencia. De ir a Western Union, que nos cobren por una transferencia. Las transacciones son como mandar un correo electrónico, tan fácil como eso. Las transacciones no pueden ser irreversibles. Nadie te puede hacer un chargeback. Una vez se mandó el dinero, la transacción es final. Y se puede intercambiar. Tienen un valor que fluctúa al valor. Igualito que el barril del petróleo tiene un valor en dólares, las criptomonedas tienen un valor en dólares. Las transacciones son anónimas. El gobierno no sabe cuánto dinero tenemos, no puede controlar nuestro dinero, que es una gran ventaja de las criptomonedas. Es razón que, por estas cinco razones, es lo que han nacido las criptomonedas y por qué tanta gente quiere estas criptomonedas. Digo, es más que una inversión o algo. Es un movimiento que está teniendo estas criptomonedas. Y piensa, una criptomoneda, lo único que se necesita es el número de serie. Piensa como el billete, el dólar. Si tú miras un dólar o cualquier moneda, tiene un billete, un número de serie. Igualito pasa en las criptomonedas. Es un código que se registra. Piénsalo como un ledger de contabilidad. Se registra en lo que se llama blockchain. Todas las transacciones se pueden ver, son transparentes. Todo el mundo puede ver cada transacción que se hace en las criptomonedas. Ahora, hay mucha confusión en las criptomonedas. Porque todo el mundo piensa que la única criptomoneda es Bitcoin. Y Bitcoin es la primera criptomoneda en el mercado. No es la única. Bien importante saber la diferencia entre Bitcoin y todo. Es como decir, el euro o el dólar no son las mismas. Aunque todos son monedas. Y en este caso, criptomonedas, no todas son las mismas. Bitcoin nació en el 2009. Cuando Satoshi Nakamoto lo publicó en el internet. De este código de las criptomonedas. Y hasta hoy día, nadie ha conocido a Satoshi Nakamoto. Y el que sea Satoshi Nakamoto es un hombre muy rico. Porque tiene él, y se puede ver en el blockchain. Que él tiene, está reservado para Satoshi Nakamoto, un millón de Bitcoins. ¿Ok? Eso es. Solo pueden ver el valor de hoy. Que está como en 220 dólares. Estamos hablando que él tiene 220 millones de dólares en Bitcoins. ¿Ok? Ahora, Bitcoin, en los primeros años, 2009, 2010, 2011. Poquitas personas hablaban de Bitcoin porque valía centavos. Hasta los Bitcoins te lo regalaban en el internet. La primera transacción oficial de Bitcoin que se dio en el 2010. Alguien pagó 20,000 Bitcoins por una pizza. Imagínate, nadie creía que iba a tener nada de valor el Bitcoin. Y, obviamente, ahora las criptomonedas han incrementado el Bitcoin increíblemente en valor. ¿Ok? Por la razón que no se pueden imprimir. El total de Bitcoins que va a tener en total es 21. La cantidad es limitada. No es como los billetes que son ilimitados. ¿Ok? Que el gobierno puede imprimirlo. Y pueden ver, todos los grandes visioneros están viendo este valor de las criptomonedas. Richard Branson, Eric Schmidt, Bill Gates. ¿Ok? Todos estos están viendo de criptomonedas. ¿Quién está aceptando los Bitcoins? PayPal, Dell Computers. Puedes comprar boletos aéreos en Expedia. La Bolsa de Valores de New York invirtió 75 millones de dólares en Coinbase. Citibank está hablando de sacar su propia moneda. Si todas estas compañías grandes están, yo lo digo a las personas, si todos estos grandes están hablando de criptomonedas, tal vez ellos saben algo que nosotros ignoramos. ¿Ok? Así que el momento es todo. Las tendencias en el mercado. ¿Ok? Las computadoras. Hubo una tendencia de las computadoras. De creación de software. El internet. Las aplicaciones. Ahora en los fondos. Gente haciéndose de millonaria creando aplicaciones. Cuando nadie creía que se podía hacer. Así que la tendencia crea muchos millonarios. Y yo creo que ahora mismo la tendencia está en las criptomonedas. Y está en su infancia. De verdaderamente las criptomonedas. La próxima revolución ya llegó, que es el dinero de la gente. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poquito antes de entrar de GCR Marketing. ¿Por qué Bitcoin agarró tanto valor? ¿Ok? Porque si vamos... ¿Por qué es tan famoso? Porque mira lo que hizo Bitcoin. Pueden ir a esta página. ¿Ok? Lo voy a poner en el chat. Que es Bitcoin Charts. ¿Ok? Bitcoin, recuérdense, es la primera criptomoneda en el mercado. ¿Ok? Y vamos aquí a Charts. ¿Ok? Y vemos el Bitcoin. Y voy a decir que me dé un gráfico. Un chart es un gráfico de los últimos ocho años del Bitcoin. ¿Ok? 2011. Nadie sabía que era Bitcoin. Boom. Y mira lo que hizo. 2013 llegó a valer $200 dólares el Bitcoin. Llegó hasta $1,000 dólares el Bitcoin. Hoy vale $224 dólares el Bitcoin. ¿Ok? Así que si saco mi calculadora. ¿Ok? Imagínate comprar $1,000 dólares a cuatro centavos. Estás hablando de $25,000 Bitcoins. Y si los vendes hoy. Si hubieras guardado esos Bitcoin. Los vendes hoy. $5,000,000 de dólares. Yo digo. Imagínate cuánto gente le cambió la vida. Que habían puesto $1,000 dólares. ¿Ok? Aguantaron estos coins. Y hoy tienen $5,000,000. Yo digo. Si esto nos pasa a nosotros. Cambia muchas vidas. Y ha pasado. No es algo que es ficticio. Y está pasando. No solo ha pasado con Bitcoin. Ha pasado con otras monedas. Hay una buena página que tienen que saber de esto. Se llama Coin Market Cap. Y aquí nos da una lista de todas las criptomonedas. ¿Ok? Nuestra moneda solo tiene un día. En los próximos días ya se va a añadir a esta lista. Ya estamos. Acaba de nacer. Estamos como un bebé. El bebé acaba de nacer. Nuestra moneda. Miren Bitcoin. Shark Fund. Bitcoin. Aquí el precio es $225 dólares ahora mismo. Litecoin. $3 dólares. Dashcoin. $2.57. ¿Ok? Así que ahí pueden ver el volumen de estas monedas. Litecoin. Mira el volumen en los últimos 24 horas. Se han negociado $10 millones de dólares en Litecoin. Cuando nosotros estemos en este nivel. Solo llegando a $3 dólares. ¿Ok? Yo lo miro muy factible. En los próximos 12 a 24 meses. Va a haber fortunas hechas. Si aprovechan en este momento. ¿Ok? ¿Ok? Así que ¿Cómo se manda? ¿Cómo se compra criptomonedas? ¿Ok? Las criptomonedas se compran en plataformas. Diferente a la bolsa de valores. Que la bolsa de valores solo hay un lugar céntrico. Donde se hacen todas las compras y ventas. ¿Ok? Por ejemplo. Cada plataforma tiene diferentes monedas. Por ejemplo. Una plataforma muy conocida. Que voy a hacer entrenamientos específicos. Que todo el mundo debería. Si van a estar en este negocio. ¿Ok? De criptomonedas. Tienen que saber todo. La mayor poder es el conocimiento. Y recomiendo que todos abran. Si están dentro de Estados Unidos. Abran una cuenta en Coinbase. Si están fuera de Estados Unidos. Abren una cuenta de Kraken. ¿Ok? Aquí es donde se puede comprar y vender Bitcoins. No Global Coins. Que vamos a hablar. Global Currency Reserve. Perdón. Que vamos a hablar en un poquito. Pero si estamos en esta industria. Queremos saber cómo comprar. Y hagan una compra. Hagan una venta de Bitcoin. Manden a la dientera. ¿Ok? Es importante saber. Yo voy a crear una lista de entrenamientos. ¿Ok? Cómo abrir en Coinbase. Cómo abrir en Kraken. Cómo abrir en Zappo. Porque es bien importante que sepan cómo el proceso de cómo comprar y vender un Bitcoin. Cómo mandarlo a su cuenta bancaria. ¿Ok? En Kraken pueden vincularlo para mandar su cuenta bancaria en Zappo. ¿Ok? Si vas aquí a Zappo.com. ¿Ok? Es otro lugar donde se puede comprar y vender Bitcoins. ¿Ok? Y lo bonito de Zappo es que puedes tener una tarjeta de débito. Donde puedes depositar en tu billetera Bitcoins. ¿Ok? Y usarlo como una cuenta bancaria. Usarlo como una tarjeta de débito, de compra y venta. Que hay bastantes otras platforms que se puede hacer esto. Así que tienen que saber todo sobre criptomonedas. Voy a entrar a darle un ejemplo. Por ejemplo, voy a sign in a mi cuenta. ¿Ok? Y es como tener una cuenta bancaria de Bitcoin. Déjame coger mi teléfono un segundito. Voy a coger mi teléfono un segundo. Ok. Así que aquí. Voy a poner 295-5-1-1-2. Vamos a Verify. Boom. Y entra mi cuenta bancaria. Pienso que esto es mi cuenta bancaria. Cuando voy aquí a Wallet Address. Bien importante saber qué es un Wallet Address. Un Wallet es la billetera. Piensa como tu cuenta bancaria. Si tú quieres que alguien deposite a tu cuenta bancaria. O tú mismo quieres depositar. Ok. Esta es la dirección. Cada cuenta tiene una diferente dirección. Y tú puedes tener cuentas en varios lugares. Piensa como tener una cuenta con un banco. Con Citibank. Y de ahí otra con Bank of America. Y otro con Bank Rural. Y otro con Banco Industrial. Y cada uno tiene diferentes cuentas. Y tú puedes pasar tu dinero entre cuentas y cuentas. Ok. Así que cada una de estas. Esto es lo que se llama una billetera. Y bien importante. Igual que en tu cuenta bancaria. Que tú tienes una cuenta bancaria para dólares. Para euros. Para quetzales. Para yenes. Dependiendo en qué parte del mundo me están diciendo. Hay billeteras para Bitcoin. Y hay billeteras para GCR coin. Y hay billeteras para Litecoin. Ok. Así que no puedes mandar dinero a GCR coins a tu billetera de Bitcoin. Ok. Muy importante esto. Así que por ejemplo. Este es un Bitcoin. Dirección. Ok. Y aquí aparece mi balance. Si quiero mandar. Aquí puedo mandar. Si quiero comprar. Yo lo tengo vinculado con mi cuenta. La primera vez que entras. Tienes que vincular tu cuenta bancaria. Donde puedes vincular ahí tu cuenta y comprar y vender Bitcoins. Ok. Puedo comprar. Puedo venderlos. Y cuando lo vendo. Me lo manda en efectivo automáticamente a mi banco. Ok. Ahora para mandar. Lo que yo necesito es. A qué dirección. Quiero mandar. Por ejemplo. Si yo voy a Bitrix. Que es la plataforma donde ahora mismo está negociando GCR. Y vamos a decir que yo quiero comprar. GCR coins. O quiero venderlas o lo que sea. O quiero solo comprar otras monedas. Lo primero que tengo que hacer obviamente es. Registrarme. Ok. Tengo que poner mi correo. Mi clave. Y confirmar mi clave. Poner esta GAPTCHA. Que es como el código confirmación. Hago inscribirme. Es bien rápido abrir una cuenta. Te va a mandar un correo electrónico. Solo tienes que confirmar. Que entras a tu correo electrónico. Confirmas que es tu correo electrónico. Y ya tienes habilitada tu billetera. Es muy rápido abrir una billetera en Bitrix. Ok. Ahora yo puedo entrar aquí. Hacer login. Ok. Y entro a mi billetera. Y ahí mismo es que somos el top volume. Con más volumen. Más transacciones. Puedes ver ahí GCR. Y obviamente hoy subió en value. Y el precio que nos da aquí es en coins. Ok. Así que recomiendo que vayan a Bitrix. Abran una cuenta. Ahora las billeteras. Baja wallet. Y aquí están las billeteras de todas las monedas. Ok. Por ejemplo. Tengo 69 coins. Es como decir. Tengo 69 dólares. 20 euros. 40 yenes. Ok. Igualito en criptomonedas. Son las diferentes criptomonedas. Así que GCR es Global Currency Reserve. BTC es Bitcoin. Ahora si yo quiero depositar. Mira como le hago clic. Y me da una dirección. Esta es mi dirección. Así que por ejemplo. Si yo copio esta dirección. Y voy a enseñar como se manda. Voy a entrar a mi cuenta de Coinbase. Y voy a decir que quiero mandar. En dólares. La equivalencia en Bitcoin. 10 dólares. Ok. Digo quiero mandar 10 dólares. Ok. Hago Send Funds. Ok. Que 10 dólares sería 0.044 Bitcoins. Y hago confirmar. Y me mandó los Bitcoins. Ok. Tan fácil como eso. Voy a mandar Bitcoins a mi dirección. Ahora. ¿Qué ocurre? Va a tomar unos segundos. Primero me va a aparecer aquí. Como unos minutos. Para que me aparezca aquí como pendiente. Y de ahí después de minutos ya se convierte disponible. Igual como si fuera el banco. Que a veces lo depositas. Y está pendiente el depósito. Hasta que te lo libere el banco. Solo que aquí es bien rápido. Y vamos a ver antes que terminemos la presentación. Cómo va a estar aquí en pendiente. Y aquí va a estar depositado. Y vamos a hacer una compra. Vamos a regresar para hacer. Una vez ya se me libera esos Bitcoins. Vamos a hacer una presentación de cómo hacer una compra de venta. Poner un límite para saber a qué precio comprar. Ok. Así que regresamos aquí. Ahora que estamos hoy. Hay una empresa que se llama GCR Marketing. Y GCR Marketing es el brazo de mercadeo. Ok. Es el departamento de marketing. De ventas. Del GCR Coin. De la moneda de GCR. Es la única moneda. Y por eso creo que creo tanto en ella. Bitcoin no tiene nadie para que le haga el mercadeo. Se dio a conocer solita Litecoin. Nadie le hizo marketing. GCR. Nosotros tenemos GCR Marketing. Que es el brazo que le va a dar al mundo a conocer. a conocer esta moneda. Ok. Ya somos miles y miles alrededor del mundo que están dando a conocer el GCR Coin. Que la más gente que está a conocer, más valor nuestra moneda. Ok. Así que nuestra compañía tiene un liderazgo. Tiene gente experta en el mercado. Nuestro CEO Bob Wood. Un genio de verdad, de persona. Él fue que hizo esta realidad de que entremos al marketing. Él ha trabajado con Bill Gates. Él ha trabajado con Ross Perot. Es un genio en computación y en todo código. Y lo hemos visto. Así que tenemos uno de los mejores CEOs que podríamos contar. Y de ahí tenemos el departamento de marketing. Linda Helen, que es una experta en mercadeo. Ella creó una red en otros multiniveles donde generó millones de dólares en marketing, en mercadeo de persona a persona. Ella sabe cómo market y crecer el equipo. Tenemos el administrator para todo el support. El soporte Mike Ward. Ok. Tenemos gente líderes alrededor del mundo como Lisa Fields, Ruben, Sasha en Europa, que son expertos en desarrollar negocios. Y de ahí tenemos todos nosotros. Todos ustedes que están aquí son parte de este equipo que estamos dando a conocer a GCR al mundo. Ok. Y tenemos un producto clave que es minar monedas. Así que todas las monedas, todas las criptomonedas, la manera que ellos se generan, que se imprimen, es a través de minería en la nube. Ok. Así que, ¿qué es minería en la nube? Todos se hacen mineros. Cada moneda, la manera que se producen. Ok. Por ejemplo, si yo hago aquí Bitcoin Mining. Ok. Y pongo aquí, miren esto. Recuerden que las monedas son el dinero de las personas. Así que cuando Satoshi Nakamoto creó, él dijo, nadie, no quiero darle el poder a ningún gobierno, a ningún banco central que pueda imprimir las monedas. Ok. Queremos darle el poder a las personas, al pueblo que pueda imprimir las monedas. Y cómo se puede imprimir las monedas a través de minar. Así que tú enciendes tu computadora, descargas un software y te conectas al sistema de Bitcoin. O de Litecoin o de Darkcoin. Cualquier moneda que tú vayas a minar. Y cada vez que se procesa transacciones en tu máquina, el sistema imprime una moneda y te lo da a ti. Ok. Y esto creó fortunas para personas. La única desventaja es que toma bastante conocimiento. Porque si no eres muy familiar con computadoras, con computación, con programación, para tú poder minar una moneda puede ser bien difícil. Pero la gente que sí supo, puedes ver aquí, gente en todas partes del mundo. Esto ha sido la industria. Igual como antes, todo el mundo iba loco buscando oro y buscando plata y buscando petróleo. Esta es la nueva forma de riqueza. Gente buscando monedas por el internet. Estamos en la diferente era ahora. Y todo el mundo está, puede ver ahí, minando, buscando Bitcoins en el internet. Literalmente es como ir así. Me gusta esa foto. Minando Bitcoins, minando Litecoins, Darkcoins, GCR coins. Ahora, ¿qué hizo GCR? Lo simplificó. Ellos decimos, vamos a hacer algo. Nosotros pongamos todo esto. Hay un sistema de esta, de computación. Hay un montón de computadoras a minar. Y todas las personas que quieran minar, nosotros vamos a tener las computadoras y vamos a decir que estas computadoras produzcan 10,000 monedas al día. Vamos a repartirlo con todos que son miembros. Ok, que como se hacen miembros, cada miembro tiene una página. Por ejemplo, la mía para llevarte a la empresa es minarmonedas.com. Es lo que todo el mundo debería hacer. Van a minarmonedas.com. Vamos a conectarnos aquí. Ok, ¿qué pasó con la internet? Creo que hago está con los links. Ok, voy a entrar a mi cuenta. Ok, y vamos a poner mi seguridad aquí. Ok, y aquí yo ya soy miembro. Por ejemplo, miren como tengo mi página de membresía que puedo referir a personas. Pero lo que hace es, uno se inscribe, pagas tu membresía, ok, y automáticamente cuando baja tu billetera, todos los días, por ejemplo, hoy me depositaron cuatro monedas, ok, de las que tengo ahí guardadas. Si me dicen mi balance, esto es como tu balance de tu cuenta bancaria. En esta cuenta bancaria tengo 31 mil monedas, ok. O sea, que yo no tuve que hacer nada, solo pagué mi membresía, ok, que voy a regresar a la página de la empresa. Ok, hago clic aquí. Y si quiero hacer sign up, escojo el paquete. Ahí hay paquetes desde 69 dólares hasta 1000 dólares. Que si me inscribo, normalmente dependiendo de cuánto pagas, es cuántas monedas se te van a compartir. Pones tus datos, ok, y de ahí haces tu pago. Entras aquí, dices quiero hacer mi pago, y te va a llevar a Visa o MasterCard para hacer tu pago. Ok, dice que eso es para pertenecer en el pool de minado. Ok, así que ahí podemos pertenecer y ya vamos a recibir automáticamente. Solo por pagar, no tuve que configurar nada, empiezo a recibir monedas. Ok, y la cantidad de monedas obviamente fluctúa dependiendo de cuántos mineros hay. Así que si hay más mineros, entonces la moneda se comparte entre más gente. Así que cuando más gente vaya entrando, menos monedas para cada uno. Así que esta es una forma donde pueden inscribirse y empezar a minar hoy mismo. Ok, así que voy a regresar a la cuenta a ver si ya se liberaron mis Bitcoins. Vamos a refrescarlo. Ok, ya está ahí. Mira como ya me dice Available 044 en mi plataforma. También aquí está mi vetera de GCR. Así que por ejemplo, si yo quiero depositar, ok, esta es mi dirección de Bittrex, la plataforma. Empiezo como la bolsa donde puedo negociar mis monedas. Así que si yo quiero mandar una moneda, ok, por ejemplo ahora mismo tengo, pam, 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 vamos a ir aquí. ¿Cuántas monedas tengo en esta plataforma? 69 GCRs, ok, Global Coins, Global Currency. Todavía estoy acostumbrado al nombre. Cuando primero iniciamos, éramos Global Coin, por eso siempre digo Global Coin, somos Global Currency Reserve. Así que si yo quiero mandar a esta plataforma, solo copio mi dirección, la primera vez vas a tener que generarla. Te va a decir un botón generar una nueva vietera. Voy a copiarlo. Aquí recomiendo siempre copien. Y voy a mandar, ok, digo quiero mandar una moneda. Voy a mandar dos. Me pedí de mi doble factor, que eso lo habilitan. Doble factor es como un seguridad para que nadie pueda, que es el Google Authenticator que tiene que descargar en su teléfono para que nadie pueda robar tus monedas. Recomiendo que lo habiliten. Vamos a dar aquí, ok, 130. Es un código que te da cada 15 minutos para verificar en tu teléfono. Y ya acabo de mandar. Ahí mandé, ok, los coins, ok, a esta vietera. Y vamos a refrescar. Y voy a tomar unos segunditos para que me llegue a estos coins. Recomiendo que manden un coin para practicar. Y practiquen haciendo esto para que sepan todo el negocio de mandar de su vietera, ok, hay una vietera que Global Coin ya te da, que Global Currency ya te da, a tu vietera en la plataforma donde se negocia las monedas. Ok, toma unos minutos para que se ponga pendiente y de ahí disponible. Ok, ahora también puedo comprar GCR. Por ejemplo, si yo quiero comprar GCRs, le hago click aquí. Encima que estoy minando, creo que todo está minando. Y por ejemplo, aquí me dice cuánto puedo, el As Price es el precio de compra. Bit Price es el precio de venta. Aquí dice cuánto puedo comprar, a cuánto puedo vender las monedas. Ok, y mira como es bien simple. Aquí me dice si quiero vender, Sell es vender, si quiero Buy es comprar. Por ejemplo, vamos a decir que con estos 10 dólares yo quiero comprar, vamos a hacer una compra de 10 GCRs. Ahora, lo puedo comprar el precio de compra ahora mismo. Ok, y me dice que 10 GCRs, esto es lo que me va a costar. En términos de Bitcoin, porque siempre te lo traduce a cuántos GCRs por Bitcoin. Ahora, si yo pongo Good to Canceled, o pongo aquí un límite, ok, y yo puedo decir quiero comprar condicional, ok, y puedo poner una condición, es decir, quiero comprar menos de y el precio en Bitcoin, que podemos ver el gráfico. Por ejemplo, miren como aquí vino, bajó a 0.0024, que muchos me dicen cómo sé cuántos eso, cómo sé cuánto es 0.002, 3.025 en dinero, en dólares. Ok, tengo que ver el precio del Bitcoin, ok, cuídense cómo puedo ver, porque eso es el, cuánto cuesta un Bitcoin completo, así que por ejemplo, si un Bitcoin completo cuesta 223, ok, pongo 223 multiplicado por el precio, por ejemplo, 0.0025, me dice que estamos hablando de 5 centavos, ok, así que yo puedo decir quiero comprar cuando el precio de GCR baje a 5 centavos, ok, o lo puedo comprar al precio de ahora, que es 8 centavos, así que si yo quiero comprar ahora mismo, voy a quitar el Conditional, solo voy a poner Limit, ok, y voy a comprar al precio de mercado, vamos a hacer varias transacciones, solo para repetirlo, dos GCRs, quiero comprar y hago Buy GCR, confirmo, y mira como me dice, mi orden está sometiéndose, y mi orden se ejecutó, Filled quiere decir que mi orden se ejecutó, ok, igual como si quiero vender GCRs, aquí puedo venderla, solo que en el precio de venta pondría un Bid Price, y parece que el Bid es el precio de venta, hay dos precios, hay un precio de compra, y hay un precio de venta, en este momento están igual, hay a veces que se separan dependiendo la oferta y la demanda, y podemos ver, miren como, si hago el precio de los últimos dos días, ok, podemos ver, boom, como abrimos aquí arriba, vamos a poner el máximo, ok, desde que abrimos, boom, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, ok, está fluctuando bastante, que es normal para el precio, ok, ahora cuando se añade, recuerden que esta es la primera plataforma, vienen tres más plataformas, con más plataformas, hay más compradores y vendedores que van a entrar al mercado, ya se está dando más a conocer la moneda, que el volumen va a ir incrementando, ya tenemos el volumen más alto de todas las otras criptomonedas y llevamos un día en el market, ok, así que obviamente todos los que son visionarios y miran la próxima 6 a 12 meses, ok, vamos a crear literalmente fortunas en este mercado, ok, así que vamos a hacer, así que ahí compré y cuando compré, voy aquí a mi wallet y mira como tengo 71 coins que compré y hay dos pendientes que fueron las que yo mandé de mi otra billetera que se van a acreditar aquí en esta billetera, ok, así que vamos a hacer una venta ahora, vamos a GCR para enseñarles cómo vender, hago GCR, vamos a decir que quiero vender un GCR, ok, o la cantidad de GCR que tenga mi billetera, a qué precio, el precio de venta, ok, o puedo programarlo decir condicional, quiero venderlo cuando esté mayor de y pongo un precio en Bitcoin, a lo mejor digo que cuando llegue a un dólar, calculo cuánto es un dólar en Bitcoin, ok, y puedo decir ok, ya dejarlo listo, que cuando llegue a un dólar, ok, quiero vender que muchos me dicen cómo sé cuánto es un dólar, divide el precio del Bitcoin a uno dividido por 223 y estás hablando que ese sería el valor en Bitcoin, así que si yo digo quiero venderlo a un dólar al precio de hoy, pongo 0044, así que puedo decir cuando esté mayor de 044, quiero que me venden mis GCR coins, porque a lo mejor está en la noche y se dispara el precio de GCR y tú dices quiero vender mis coins cuando llegue a ese valor, ok, perfecto, así que vamos a vender este coin, lo voy a hacer regular, no condicional, condicional que lo esté poniendo en condiciones, voy a decir que quiero venderlo al precio de venta, sell global currency reserve, lo voy a vender al precio de hora del mercado, sell, perdón, vamos a poner otra vez el bid price, voy a borrar esto, que me lo ponga nuevo bid price, quiero vender un GCR, boom, sell, ok, immediate limit, quiero quitarle la condición, la condición, o lo puedo poner al last price, al último precio o al bid price, ok, y puedo decir quiero vender dos GCRs, ok, y aquí aprieto este botón, hago confirmar, boom, y vamos a vender dos GCRs, boom, y mira como se ordenó y filled quiere decir que se está vendiendo, y tomamos unos segundos y se vendió a esto y me lo vendió a Bitcoin, ok, así que tengo Bitcoins y de ahí los Bitcoins, no puedo transferir mis Bitcoins a otra cuenta, ok, así que aquí ahí pueden ver ok, todos los los precios, ok, así que es de cómo comprar, cómo vender, GCR coins, le hacemos aquí los Wallet, boom, aquí tengo 69 coins, acabo de vender, hay dos pendientes todavía, que en unos minutos se pasa de pendiente a Available Balance es Balance disponible, que ya puedo usar esos coins, ok, así que hagamos otra compra, GCR, ok, quiero comprar más GCR coins, boom, 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 vamos a comprar, vamos a ver cuánto nos alcanza, 10 GCR coins, al precio, o vamos a decir, vamos a ver al ejemplo que quiero comprar las 6 centavos, que 6 centavos serían .00028, yo puedo decir, ok, quiero comprar cuando el Ask Price condicional esté en 00028, ok, así que no me va a comprar ahora, me va a comprar cuando esté a 6 centavos, que bajó a 2, yo lo vendí a varios cuando llegaron a 26, de los que había comprado en el market, todavía guardo mi cantidad grande, compré muchas veces 6, vendía 11, estaba moviéndose, así que ha sido un buen negocio trading los coins, encima de estar minando los coins, y lo puedo dejar aquí, right, buy, ok, la condición, ok, me dice con la comisión, y solo pongo buy, confirmo, no tengo, esto que tengo disponible, y aquí puedo poner a qué precio quiero poner la condición, ok, así que es la manera de poner el conditional, o, puedo cambiarlo a limit, y comprar el precio de ahora, ok, que pongo ask price, ok, 10 GCRs, eso es lo que me contaría, voy a comprarlos, boom, quiero comprar 10 global coins en el market, boom, y me acabo de comprar 10 global coins, ok, así que quiero que todos vayan, ok, minar monedas, empiecen a minar coins, ojalá que esto les haya ayudado a todo el proceso de cómo funciona GCR, suscríbanse, empiecen a minar para compartir los coins, y no, sabe cualquier, aquí, y aquí también pueden, uno, minarlas, comprarlas al market, hagan una combinación, familiarícense con los dos procesos, ok, así que aquí está el link minar monedas, www.minarmonedas.com para que empiecen, solo van a minar monedas, crean su usuario, hacen sign up now, entran con el paquete, yo entraría por lo menos con el de 300 o de 1000, empiecen a compartir monedas, y a referir, recuerden que una vez entraron, inscriban a sus amigos, a todo el mundo, digo que esto es algo que, la mayor cantidad de personas que conoces puede ayudar a cambiarles su vida, ok, y aquí va a estar tu link, cuando tú entras, aquí va a estar tu link, tu link básicamente es la manera que la empresa sabe que viene de ti para pagarte a ti las comisiones, si todas las comisiones se te pagan, ok, en bitcoins, ok, también se acredita tus comisiones si bajas mis finanzas, aquí dice available, que es disponible, si bajas aquí disponible, ok, pones aquí available, y haces, aquí va a estar disponible todos los viernes tu comisión y puedes poner hacer pago y puedes pagar tu número de cuenta porque aquí cada cuenta de GCR tiene un número de cuenta, puedes pagar tu cuenta o puedes pagar una cuenta de un amigo o alguien que te da el efectivo y tú le haces el pago de la cuenta, así que es otra forma que pueden entrar si la gente no puede con Visa o MasterCard ok, así que muchos me preguntaron cómo hacer ese pago, la única diferencia es que aquí tienen que tener el total para hacerle el pago, así que porque muchos me han dicho si tengo mitad en Bitcoin mitad en esto no tiene que ser el total aquí sino o pagar en Bitcoin o pagar en saldo, ok, voy a abrir preguntas pam, pam, pam omente el precio de mercado que lo termina es la compradora y vendedora solo estamos en la primera plataforma faltan tres plataformas más falta Nexus como dice acabamos de nacer así que aquí estamos hablando ok pueden pagar el minado pueden comprar en el market aquí solo están haciendo obviamente el precio del minado va a fluctuar con el precio del mercado así que es igual comprarlos en el market que comprarlas en el minado a ver aquí ¿cuánto crees que tarden para que suban? o las tres otras plataformas en los próximos 45 días vamos a estar en tres más plataformas y posiblemente cuatro más que están hablando otra vez con Cripsy que era una de las primeras que íbamos a entrar que es grande plataforma más tres otras platforms y eso es solo la primera meta la meta en la empresa es estar en la mayor cantidad de plataformas de sacar Nexus que va a ser la página donde se hace pagos compras y ventas en bitcoins y en GCR coins ahora la cantidad de mineros va a incrementar inmensamente porque todo el mundo que pensaba que que si era una estafa que si solo me tomaron mi dinero que no iba a existir la moneda ya se eliminaron todas las dudas que somos una moneda real apuesto a la competencia por ejemplo muchos OneCoin se están pasando a GCR porque OneCoin dijeron que lanzaron un platform pero no es una platform que se puede negociar las monedas que puedes comprar es una interna de ellos y nosotros estamos en una plataforma real ellos no tienen un blockchain así que no son ni una ni una moneda real y ellos tienen más de 100 mil miembros que se están pasando a GCR porque ya vieron al mundo que somos la única que ha entrado en el market como sistema de multinivel así que Bob Wood tenemos que dar bastante crédito a Bob Wood que logró ser la primera empresa en el mundo y hizo nacer GCR y acá como les dije estamos día número uno acabamos de empezar imagínense 12 meses imagínense 24 meses cuánto podría estar el valor de nuestra moneda ok como ponerlo a 6 centavos ok entonces tendríamos que calcular ok 223 dólares que es el precio del bitcoin dividido por 6 centavos dividido por 223 perdón sería al revés 223 perdón punto 06 dividido por 223 estoy haciendo algo mal 223 dividido por 06 3 que sería 0 0 aquí podemos ver 6 centavos pum 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 sería 0 0 0 283 puedes poner puntos 3 0 2 8 y eso sería en 6 centavos voy a poner aquí esa cifra en el chat ok ok si el link para minar vayan voy a ponerlo aquí en el chat es minarmonedas punto com ahí pueden empezar a minar para estar en el grupo de nosotros yo me decía alguien más lo refirió le preguntan su link para entrar abajo de ellos quiero crecer nuestro equipo más preguntas vamos a abrir aquí preguntas creo que fue una sesión no voy a tener muchos más solamente creo que fue bien productiva cubrimos bastantes aspectos de comprar y vender GCR coins háblenme ahí en el chat quiero saber sus preguntas sus dudas manda este video por favor si voy a mandar y lo voy a postear inmediatamente si van a Facebook ok vayan a Facebook vayan a Global Coin ponen aquí arriba Global Coin Miami o Vicente Luz también me agregan a mí Vicente Luz y lo voy a postear encima de mandarlo por correo lo voy a postear inmediatamente que lo acaba de terminar y subir cuando terminemos y voy a estar posteando muchos entregamientos de cómo abrir un Bitcoin account vamos para arriba esto es emocionante estoy bien emocionado creo que estamos en el lugar correcto en el momento correcto se aprovechan acumulen la mayor cantidad de coins que puedan refieran la mayor cantidad de personas que puedan dejemos saber al mundo que GCR existe ya no puede enviar de GCR a una billetera si puedes mandar puedes hacer pagos creo que esa es la pregunta vamos a ver aquí si voy aquí a mi finanzas transfer funds puedo mandarlo a otro miembro ok si quiero mandarlo por ejemplo a otro miembro mi saldo y él me da el dinero o puedo hacer un pago con el saldo que tengas de comisiones o puedes retirarlo en make a withdraw y retirarlo en Bitcoin y pones tu dirección de Bitcoin donde lo quieres enviar si mandas tu Bitcoins a la cuenta de Kraken y Kraken manda a tu cuenta bancaria aquí en Guatemala te lo manda en dólares o te lo manda en libras porque Jonathan lo hizo así que Jonathan ha vendido su Bitcoin vendido como dos mil dólares en Bitcoins y se lo mandaron como unos tres días para que llegara su cuenta bancaria que voy a preparar un training de cómo usar Kraken cómo usar Bitcoin y se podrá asociar si ahora van a empezar a trabajar en otras formas de retirar fondos como con Skrill o con otros GCR realmente la meta inicial de Bob había puesto eso al lado porque su meta inicial de Bob era ponernos público ahora es ponerlo en varias plataformas crecer el valor de la moneda y de ahí va a ir añadiendo más procesadores de pago y retiros preguntas dudas vamos a ver algunas más preguntas antes que cerremos la sesión voy a hacer otra sesión este jueves la vamos a hacer bien frecuentes necesitamos entrenar todo este grupo quiero que todo mi grupo lo mejor que ustedes sepan lo mejor si ustedes son expertos en cómo abrir Bitcoin Kraken yo los ayudo a ustedes y ustedes tienen que ayudar a su equipo y a los otros si yo los entreno yo no puedo hacerlo todo solito pero quiero dar todo mi esfuerzo para que todo mi equipo esté bien entrenado en el en el market y ustedes me ayuden a entrenar más a más y duplicar yo creo que tengamos 40 vicentes aquí en nuestro equipo que estén viendo seminarios informando gente hablando entrenando a otros de GCR si ustedes se dedican y le dan el esfuerzo completo a esto encima con las monedas que las monedas yo digo eso es como nuestro retiro porque cuando estos peguen 5 dólares 10 dólares 20 dólares vamos a ser multimillonarios ok pero mientras que nos llega ese valor obviamente mientras llega ese valor pueden ganar un montón en comisiones ok 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 como terminaba va fluctuando con el precio del market así que ahora empezamos a minar la meta es minar si quieren comprar inmediato el market también pueden combinar esos dos y y hacer nuestra moneda que crezca en value si estoy programando las clases de forex vamos a tener una clase de dos días intensivos o las monedas fluctúan de segundo a segundo porque dependiendo cuántos mineros y el precio del market es lo que va a afectar la cantidad de monedas minadas ok así que todos practiquen la meta ahora esta semana les dejo la tarea abren una cuenta con Kraken si están fuera de Estados Unidos abren una cuenta Kraken para comprar y vender bitcoins abren una cuenta con Bittrex compran un GCR venden un GCR y traigan sus preguntas para la próxima sesión del jueves no ten todas sus dudas traten de entrar a Bittrex y hacer una compra de GCR una venta de GCR ok traten de pasar sus monedas de una pasen una moneda de su de lo que están minando manden una moneda a su billetera de GCR aquí en Bittrex ok y miren que llegó por ejemplo miren como ya está mi depósito ya se acreditó porque así van a aprender se mira difícil al principio y es bien simple y es importante que ustedes aprendan para compartirlo con más gente y sepan lo más conocimiento que ustedes sepan más fácil es compartir este negocio con más personas porque si yo llego a alguien y le digo mira compra esta moneda que son electrónica dinero y cómo funciona oh no sé más o menos nunca vas a referir a nadie pero si tú educas en este negocio porque es literalmente un nuevo negocio de criptomonedas la gente va a ver el potencial de todas estas criptomonedas encima del GCR con las otras criptomonedas vamos a ver aquí boom 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 correcto cuando uno compra condicional te va a comprar cuando llegue ese precio por ejemplo tú pones quiero comprar cuando esté por debajo less than este precio ahí voy a regresar aquí y enseñarle GCR verdad bajo y pongo cuántas quiero comprar por ejemplo mil monedas un ejemplo al precio de compra condicional ok y la condición es cuando esté menos less than porque greater than es mayor de less than es menor de y pongo el precio en bitcoin por ejemplo si quiero hacer 6 centavos sé que ahora mismo me está diciendo que 6 centavos es .003028 así que pongo cuando esté menos de 0028 y pongo buy y solo me va a comprar cuando esté menos de ese precio eso es como funcionan las órdenes esto así que ahora recomiendo que todos activen su paquete de minado compran otro paquete para que reciban la comisión porque obviamente la mayor eso influye también en nuestro precio del mercado la mayor cantidad de mineros que tengamos así que ahora está el trabajo de nosotros hacer crecer GCR y no queremos que esté a 20 ni 30 40 centavos mi meta yo quiero verlo 10, 20 dólares y lo miro muy factible en los próximos meses ok se mira mi pantalla vamos a ver aquí ok si que traten la meta tarea todos abran una cuenta en Bittrex manden de su billetera de GCR a su cuenta de Bittrex manden un Globo Coin si tienen Bitcoins manden algo de Bitcoin ahí para practicar manden una suma bien chiquita al principio para estar seguro que no están mandando lo incorrecto activen su minado y de aquí al jueves la meta es traten de referir una persona abajo de su link activense ustedes para que obviamente puedan recibir la comisión y traigan la meta pónganse una meta inicial de una persona por semana ok así que feliz noche a todos nos vemos este jueves hagan esto anoten todas sus dudas vamos a tener una sesión intensiva este jueves éxitos y no